¡Hola chicos! Hoy traigo un nuevo recorrido para ustedes. Vamos a averiguar de cuál se trata. Recuerden siempre tener listo su material, ya que ustedes al finalizar harán este recorrido con su cuerpo. Empiezo ubicándome en mi punto rojo, que es el que me indicará el punto de inicio. De izquierda a derecha. Este recorrido empieza siendo una curvita hacia arriba. Al llegar aquí, voy a regresar por el mismo camino. Voy a bajar, bajar, bajar. Llevo una curvita nuevamente aquí, que me va a ayudar a subir, subir y subir. Llegué, regreso por el mismo camino. Y hago una curvita nuevamente aquí, que me va a permitir subir, 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 hasta ahí. Regreso por el mismo camino. Bajo, bajo, bajo. Llevo aquí, hago una curvita. Y voy a subir, 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 hasta ahí. Regreso por el mismo camino. Hago una curvita así al bajar. Y vuelvo a subir por el siguiente punto, haciendo una curvita. Regreso por el mismo camino. Y al bajar nuevamente, mi curvita, 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 para volver a subir hasta ahí. Regreso por el mismo camino. Y regreso por el mismo camino. Bajo, bajo, mi curvita, que me ayudará a subir al siguiente punto. Llego aquí, bajo, 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 mi curvita, 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 vuelvo a subir hasta aquí. Regreso por el mismo camino. Recuerden al bajar nuevamente la curvita, que me va a ayudar a subir al siguiente punto. Llego aquí, regreso por el mismo camino, ¿ok? Y al bajar nuevamente la curvita, vuelvo a subir, subir, subir. Llegué ahí. Bajo, siempre por el mismo camino. Y termino en una curvita. ¿Listo? Muy bien. Ya realicé el recorrido con mi cuerpo. Vamos a ver ahora cómo se desplaza nuestro amigo el palito. Muy bien. Nuestro amigo el palito ya está listo. Subiré en el punto de inicio el punto rojo. Va a subir haciendo una curvita, al llegar ahí, para, regresa por el mismo camino, hace una curvita al bajar, y vuelve a subir. Llego ahí, baja por el mismo camino, hace una curvita y vuelve a subir, subir, subir. Regresa por el mismo camino, baja, hace una curvita al bajar, y sube hasta ahí. Regresa por el mismo camino, y sube haciendo una curvita en la parte de arriba. Baja, baja, baja por el mismo camino, la curvita abajo, y sube, sube, sube. Baja por el mismo camino, realiza la curvita al bajar, sube. Baja, baja por el mismo camino, baja por el mismo camino, vuelve a subir. Llego ahí, baja por el mismo camino, regresa y hace una curvita, arriba. Regresa por el mismo camino, camino. Baja, baja por el mismo camino, baja por el mismo camino, baja por el mismo camino, y termina haciendo su curvita. Muy bien, nuestro amigo el palito no regresa por el mismo lugar. Se ubica nuevamente en el punto de partida. Bien, chicos, hemos realizado ya el recorrido con el cuerpo y con nuestro amigo el palito. Ahora es el turno de que lo intenten ustedes en casa. Bien, tengan listo su material y diviértanse. Nos vemos en una nueva oportunidad. Besos y abrazos. ¡Gracias!